Oye, de estas costas, de estas costas maravillosas, miren por favor, de estas costas maravillosas me voy a ir a Tailandia y voy a ir a un recuerdo, a un recuerdo a lo mejor no tan grato. Esto es el trailer de la próxima película de Ian McGregor, Lo imposible se llama, basado en el tsunami que sufrieron las costas de ese país, por favor, vean el trailer porque las imágenes son sorprendentes. Imposible, lo imposible se llama la película Salfate, esto está basado en Tailandia en el año 2004, si bien recuerdan. Yo les voy a contar un pequeño dato que me tocó verlo, esto también se había hecho un documental en Nat Geo y la recreación es Al Cayo. Weón, 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 se viene, se viene, mira. Miren por favor, esto es el video de la persona. Mejor que la película de Clint Eastwood, ¿te acuerdas? Weón, weón. Oye, pero bueno, cachai que están sumadas las mismas tomas de arriba. Sí, 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 igual. Me recreás increíblemente y no te pasaste. Espectacular. Es terrible porque... Juan, ¿cuándo esto? Perdón, pero quiero... Yo le digo, para diciembre del 2012. Perfecto. ¿Sabes que fue tan así porque fue algo parecido a lo que pasó con Juan Fernández? Ellos no sintieron el temblor en esa zona. Nada le avisó. Llegó el tsunami nomás. No, sí, avisaron, créeme. Pero la oficina de la ONEM y de ahí no contestaron el teléfono. Ah, ¿qué? Algo parecido a lo que pasó acá. Tan terrible y tan increíble como... Oye, una pregunta. Sé que es basado en un hecho real, pero la historia de los personajes también es real? ¿Es de sobrevivientes del tsunami? No, la historia de lo imposible se llama en la fuerza del ser humano que tiene que ver con reencontrarse. El reencontrato fue el hecho de los escombros. Exactamente. Vivo o muerto no lo sabemos. Es la película que hacía falta. Nunca había visto una recreación con un drago porque siempre le metían otro editamento. Pero sobre el tsunami mismo no. Ahí está. Y la de Clint Eastwood igual dejó harto que... O sea, lo hizo increíble también. Porque uno ve las primeras imágenes y son súper verdaderas. Qué bueno, bueno. Las lámparas voladoras así, bueno, en uno de los caídos. Ian McGregor y Noamie Watts son los protagonistas de esta. Noamie Watts, tremenda. La chica de King Kong metió un drago todo el mandato. Qué buena. Para los que realmente quieren saber...